A un semestre de terminar la actual administración de Elegido Playa del Carmen, el comisario ejidal Walter Pugnovelo asegura que entregará la administración con finanzas sanas y sin números rojos. Pugnovelo señaló que en el momento de iniciar su gestión, la administración de Elegido le fue entregada con una deuda de aproximadamente 13 millones de pesos y con un déficit de por lo menos 8 millones de pesos en varios proyectos, cuya inversión de ejecución superaba los ingresos que Elegido generaba. Cuando nosotros entramos a la administración, teníamos algunas cuentas en déficit, teníamos algunos números rojos en algunos proyectos, teníamos deuda por un lado y déficit en proyectos en algún otro lado, son cosas diferentes y actualmente ya no tenemos deuda, ya no tenemos deuda en ningún proveedor, en ningún proyecto. Los proyectos están en números negros, ya no hay déficit, inclusive ha habido, bueno, técnicamente un superávit en cuanto a que ha habido inclusive repartos agilatarios, ha habido utilidades, básicamente dos cosas principales. Uno, no hay deuda y número dos, no hay déficit en ningún proyecto. El comisario Gidal aseguró que en el periodo que le tocó administrar se logró una estabilidad económica, política y social en Elegido. Aseguró que se realizó una administración muy austera y que se ha cuidado mucho el presupuesto. Por lo que toca la cartera vencida, señaló que es una cuestión que no depende solo de un programa, sino en general de la economía del momento y de la zona. Y que se entregará este tema caminando con varios programas en proceso, pero también con mucho trabajo por hacer. Informo para Notivision, José María Tinoco.